¡Ay! ¡Ya lo muerto! Bueno, muchachas, si no nos dejan entrar sin mascarilla, ya no se... Ana nos trajo aquí y dice que ya está... ...funcionando ya, que ya las dejaron. Si nos sacan aquí es culpa de Ana. Somos el único grupo que está aquí. Horario martes a domingo. ¡Ay, hoy es martes! Y ya nos venía ayer. Servicio de piscina de 9 a las 5 a la tarde. Servicio de cancha. Y ya hay 15 billetes y yo ni voy a meter al agua. Muchachas tengo. Nosotros venimos hasta un día de piscinazo y aparte... ¿Sabes cómo se llama el amigo de Ana? Ese es el amigo de Ana. A ver cómo se llama. ¿Sí? ¿Se puede? Pueden entrar. Ah bueno, ya nos desinfectamos. Permiso. Dice mascarilla aquí. Vean el traje de baño. Mascarilla no lo ponemos. No, yo le... Aquí dijeron mascarilla aquí. Dice que mascarilla aquí. En todos lados, ¿verdad? También arriba y abajo. ¿Y usted ya viene preparado con sus dos mascarillas? Ah, ya. Solo trae una. Doble. Doble mascarilla. Sí. Buenas tardes. ¿Pero no ya se va a hacer falta? Sí, ahorita la vamos a cancelar. Hay que pagar la cuenta. No, ¿cómo si una vez tenemos que cancelar un cha? Ya ve... Ahí está el álbum. Sí. Háganos la cuenta. Yo aquí... Lo que pasa es que yo estoy grabando. Si no, yo lo voy aquí. No tenga pena que nosotros le pagamos. Entonces, yo voy a pagar aquí el DS. Ya que ya se fueron así. ¿Cuánto está colando por cada uno? 15. Entonces, voy a pagar el de las dos muchachas ahí. El mío. Yo caí uno de ahí, de la Mickey 10 y ahí hay 5. Va, entonces... Este... ¿Cobre entonces qué? Va a cobrar ahí... Estamos haciendo cooperachos. ¿Cuánto entonces sería ahí? Sería falso. Usted está pagando 3, ¿verdad? 3 grandes. Sí, yo 3 grandes. 45. Ajá, 45. Y ella no sé cuánto va a pagar el de ella y el de sus dos niños. Sí, pero como al 5 queda prensado ahí, solo 10 cobran ahí al... de una muchacha. Ya no hay dos días. A él. Entonces tendría que cobrarme 40, dice nada más. Ajá, 40. A él. Sí, pues algo así. Ana ya hizo la cuenta, ya es matemática esa muchacha. Ajá, ahí está. Ajá, ahí está. Vaya, gracias. No, no soy estudiado, pero miren. Se pone filas. Es más sin duda. ¿Cuánto tiempo tiene que abrir aquí? Tiene... Ah, ahí está. Vaya, gracias. No, no soy estudiado, pero miren. Se pone filas. Es más sin duda. ¿Cuánto tiempo tiene que abrir aquí o tiene...? Bueno, amigos. Ya estamos aquí en la piscina, como dijo Javi, ¿sabes? A Javi. Ahí fueron las vivinas. Hasta hoy nos vamos a bailear. Nunca nos vamos a bailear. Ana, solo el río, dices. Solo el río. Sí, hoy sí se va a quitar. Al río me voy porque hay muchos espíritus. Miren, muchas, las piscinotas. Pues si quieren visitarlas, quieren visitar Caballo Blanco. No se les olvide pasar a las piscinas Javi. ¿Con qué la vamos a prender? ¿Con qué no es el río? ¡Una la cachucha! Ahí hay una cantina, ahí sí venden. Ahí es donde quieran. ¿Van que sí? Vente de yumbo, sacate. Sí. Entonces aquí vamos. Ya quedó, ya se están cambiando, ya para meterse. Ah, la de ese, mi hijo sigue. Se la cuarga. Igual que la mamá en el en vivo. Ese es chispudo. Ese para todos sí es chispudo, muchachos. Además que nosotros son los de cocina, más allá no son los de calle, vamos a cocinarlos. Claro que la de cocina no traemos su sederío. Sí, 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 sí. Ahí, por ahí. Ahí había varios. Ahí, ¿no? No, vean esto. Sobran las parrillas. Ahora sí sobran las parrillas. Ahora si no, dice que puede. Ah, yo traigo una cajita de sederíos ahí en el carro, no me acordaba. Sí, ahí bien. ¿Y cómo va mujer? Mirá. Tenemos que grabar que voy a traer las. Las heridas. Bueno, ¿cómo se llama el amigo? Amigo... Amigo... ¿Tama? Canilana se acuerda. ¿Mama? ¿Tama? A mire cómo se le olvidó el nombre. bueno amigos estamos con otro video agradeciéndole al amigo él colaboró para poder comprar los juguetes también para los niños y pues también nos mandó a nosotros para que hiciéramos una comida un convivio entre nosotros cuatro, porque solo cuatro somos del grupo y pues entonces se va a hacer carne asada ¿cómo se llama? Julio se va a tirar ¿qué dice el nombre? tu hijo Ana esperando estaba, mire él lo vino a comer ¿qué lo dice? él se llama Elías Elías Hernández Elías Hernández ya fue bueno agradecemos a Elías Hernández por acordarse de nosotros pues gracias a usted nos vamos a hacer una carnita asada aquí con nosotros cuatro nosotros cuatro somos ahora le agradecemos mucho y entonces ya que Gamaliel pues dijo que ya nos divertimos un rato entonces Ana mencionó lo que usted pues había mandado ahí para que nosotros comieran entonces nada es lo vamos a hacer aquí gracias gracias Elías mi querido amigo bendiciones y a tu familia también espero en Dios que Dios como dijo lo bendiga más que Dios le multiplique más de lo que usted ha mandado para los niños y la como dijo como dijo un almuerzo una cena pero como se es almuerzo y cena pero no importa porque él está ahí al constante de nosotros muchísimas gracias que Dios te bendiga querido amigo y como van a ver que va a ser una carnita asada ahí acompañada de una ensaladita de frijolitos colados chino 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 y compriendo a la mickey porque la verdad que está malita ahí está malita yo lo que estoy viendo les digo a la Ana que como se tiran en la cocina yo porque ahorita vi la Ana aventarse ahí para que la mickey no vinieran otro día yo tengo yo lo que quería que ayer un amigo que se viniera conmigo en la fechura amigo yo una vez voy a informar que yo si no me voy a meter al agua yo tengo gripe entonces ella no se va a meter pero nosotros lo vamos a meter pues yo no voy a meterme solo gama y Ana y sus hijos de ella que también vinieron que los de ellos ya estaban metidos desde que venían que se remojan allá yo chichaco vos vas a cuidar las cosas aquí afuera ya se los ha entregado a la Ana yo los voy a estar grabando con ella están metidos en el agua y no había parrillas dice hay un montón que tal si en esas piscinas ponen ropa sucia en esas parrillas con las ropa sucia hay aire dice hay juego que no así dijo usted la Ana dijo al revés la verdad yo me siento gozosa Tiene ya un año Se van a ahogar Porque ya no voy a poder hacer nada Y cabal Que no venimos a encontrar nadie Hasta tiene Tiene cancha sintética Nos faltó Traer pelota Hay una pelota y ya la vio No pero para usarla aquí afuera Ahí ahora Esa amiga y cabal Le tocó hoy venir Le tocó venir enferma Yo no sé por qué Venir había venido la otra semana Todavía estaba buena Lo que pasa es que nosotros ya no aguantamos Las ganas de venirnos a meter A la semana pasada Emily ya ha pasado por gripe Pero tiene un poco Pero fíjate que el agua está caliente No te hace daño Meterte al agua Aunque el agua esté caliente Pero como me voy a mojar Voy a salir Voy a sentir frío No porque te pones una toalla ¿Cuántos días tiene un sugerido? Domingo Pues está fresca Está fresca Para el milenio Que a sandía A ver a ustedes que aún van a comer sandía Miren No hay No trae Si yo preocupaba Que no hay chilpepe Y miren que hay chilpepe Que tanto aquí Ana tiene todo Bueno entonces Hacemos otro video Más despuesito Así que este es el primero No se pierdan estos muchachas Más despuesito